¿Qué onda muchachones? Si, como vieron en el titulo del dia de hoy Vengo a presentarles como reclamar 100 diamantes totalmente gratis Y bueno, muchos se preguntaran Bueno, que ya yo se esa informacion Pero bueno, lo que tu no sabes es que Ese bonus especial Solo va a venir Para las personas que recargan Por medio de tarjetas de credito Hacerte cuenta que menos es mas Si, recuerdan que menos es mas Que entre menos diamantes tengas Menos vale la recarga Pues mas o menos es asi Y ojo que eso lo saco Garena Ahorita pues obviamente en su agenda semanal Hacerte cuenta que es como el evento este De total de recarga Si me entienden Que uno recarga y pues va obteniendo asi Sus epicos diamanticos Le regalan a uno Como ven, si yo quiero pues recargo acá 50 diamantes Y pues va Perdón, si recargo 100 diamantes mas Pues vamos a tener la posibilidad de Obtener diamantes gratis Osea supongamos Yo quiero recargar 100 diamantes mas Voy a hacer el experimento Ok, aqui ya estoy haciendo la recarga Se esta procesando Y se hace el pago exitoso Y se hace el pago exitoso Ok, se ha realizado Miren como ven Se ha realizado con éxito el pago El pago Quiero obtener paquete de 310 diamantes Dime un break por favor Ok, entonces el pago lo obtuviste con añadido a tu pronto Ok, ahora que vamos a sacar la membresía En acumulativas y va a pasar esto Igualitico Nos van a regalar pues diamantes Por tener menos es mas Entonces así vamos a tener el evento Aquí pues obviamente no voy a alcanzar a reclamar nada Solo esto Que por un diamante pues obviamente Me iban a dar esa skin De resto mas nada Y así va a pasar Es lo mismo Pero pues obviamente hay que tener sus épicos diamantes Ya jugaron la ruleta Lo debía hacer antes de que me dieran un descuento Y me hubiera salido mas barato Obtener la skin de patito Párenle bolas Ahora tendría yo que comprar algo aquí Para poder obtener un descuento mas bueno Porque si no pues obviamente no Supongamos yo me quiero comprar eso Y así sucesivamente Ahora puedo otra vez tirar un descuento Y me va a tirar El descuento mas alto que tenga Y obviamente no me va a salir por 100 diamantes Así que Next Siguiente Next O pues posiblemente pueda comprar otra cosa Pero tendría que actualizar Y no quiero eso La skin está muy épica y muy bonita Pero bueno Así va a funcionar ese evento Es algo simple y elemental Y espero sea de su épica ayuda La corta información que les he brindado en el día de hoy Así que Gracias por su épico apoyo Y nos estaremos viendo acá muy pronto Con más información ¡Suscríbete al canal!